...en la altura de La Paz. Ahí está de nuevo, Caleri y Baggioni discuten, cachetazo de Baggioni a Caleri. D'Alessandro ahí, ahí empieza la bronca de D'Alessandro, primero con Kelvin, lo empuja a Ganso. En fin. Se desmadró por un momento. River quedó con 10, recordamos, más bien, ¿no? Lo echaron a Baggioni. Exactamente. Bien echado. Pulsado en la tela, sí, metió un manotado. D'Alessandro se sacó barato.